¿Qué tal? Sin más, vamos a continuar ya Porque... Hoy no sé si lo acabaré Bueno Depende, si hago stream a la tarde Pues seguramente, hombre, debería acabarlo Me jodas Si hago stream ahora Y después, lo acabo seguro Vamos Me jodas, si no lo acabo me pego un tiro, chaval A ver, puede ser que Me quede pillado en alguna parte Porque esta es una cosa complicada Pero como me cabré mucho Va para dificultad, eh Sin ningún problema Bien Hostia, se me ha de la gaza pegado Vale, lo dejamos aquí Espera Tengo el ratón más sucio, chaval Pues nada, acabo de llegar a casa, la verdad Acabo de llegar Y digo Vamos a continuar Para el Samurai Shack Bien Vale Estoy un poco manco ahora mismo Qué novedad Qué novedad Me ha dado un hacha Pero me ha hecho que le dé porrazos A ver, vamos a ver Vale, aquí hay boss Aquí hay boss Así que empezamos fuerte, tío ¡No! ¡No! Maikov Me cago en su puta madre, tío Ya empezamos Nada más empezar Nada más empezar, tío Hay boss Y tiro a vida especial Acabo de cagar La cago de cagar, tío Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida, tío Es que de verdad, eh Arco de plata Tengo este arco puesto Vale De armas Tengo Me ha dicho que le dé porrazos Me ha dicho que le dé porrazos Esto es una porra Esto Creo Es un garrote Pero Me ha dado esto Esto no es una porra Esto es un hacha No, me ha dado esto Espera que estornudo No sé si puedo estornudar Me cago en la hostia ¿Qué tengo de curación? Bueno, no tengo cosas Pero vamos Hay que tener mucho cuidado Vale, vamos a seguir Aquí hay boss Hay curación ahí Vale Primero hay que ver El patrón de golpes Vale 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 En principio Un cuarto de vida he quitado Vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Se la ha parado Segunda fase Vale Vale No se me ha comido Trica ¿Qué spammer que eres Hijo de puta? Vale Me va a curar Si puedo Claro Me va a dejar curarme Gracias Me parece muy sencillo Vale Tengo que ver Lo pare F de puta Pero bueno Eso no lo esperaba Está casi muerto Bastante sencillo Bastante sencillo La verdad Qué sencillo Tío Buenas David Nada más empezar He tirado la habilidad especial Sin querer He matado a un boss Así tan fácil Ha sido increíble Tío Digo Estaba aquí Y me dice El tío Este Cuidado con el golem Y yo Tabulador Y tiro la habilidad especial Esto no para Esto No ha hecho más que empezar Y ya la cago Tío Joder Qué bueno Es increíble Me han dado un hacha Mira Que me puedo curar Un robo de futuro Ese que El que ha invocado Va a dar una voz El que ha invocado El golem ¿Verdad? he leído que piden una ss pero macho me quieres dejar en paz piden una ss de los requisitos mínimos what? como piden ss bueno esto que es tío espera estoy a 8% lo escucho alto que está pasando una ss hombre visto como carga ahora mismo el wow carga fatal tío al menos a mi a mi me carga fatal el wow pero fatal eh rollo cuando carga el wow se me para el pc o sea todo lo que haga todo lo que haga se me para tío es increíble lo mal que carga tío entonces no me extrañaría eh que pide ssd le he parado le he parado pero de puta madre pero es que no ssd tío me da me da a ver se puede tranquilamente pero me da como cosica ponerlo es que no me gusta jugar juegos en ssd no sé por qué no me gusta usar el ssd para juegos no me gusta no sé por qué a ver que pone ahí mínimo recomendado en serio aquí hay los comentarios no sé ¿Qué es lo que pasa? lo que dicen es que quien no tiene un ssd hoy en día yo tengo ssd pero es para lo que es para el windows es para windows es como que si uso el ssd para juegos es como que le estés obligando mucho memoria 4 gigas 8 recomendado si, si, si ssd con 100 gigas de espacio como puede pedir una 1080 para recomendado una 1080 para recomendado el wow de verdad vamos a ver que coño es esta mierda no es normal no es normal es el puto wow es el puto wow si, si... si se ha ido la pinza eh Habrá que meter ese, tío Qué remedio No me gusta un pelo, la verdad Es que lo que digo Es que a mí el huevo me tarda un montón en cargar Me tarda un montón en cargar, tío Esa es la verdad Igual no compro nada Vamos a ir sin nada, hombre A tope Vamos a ir sin nada Vale Se ha guardado ¿Dónde vas, chaval? A ver quién es por aquí Ah, mira No puedo darle, ¿no? O sí Ah, sí que puedo Y aquí que hay que merezca la pena Eso Y eso merece la pena Ah, vale Esto es Es scroll lateral Ayer en el GO Conseguí 40.000 de O, tío 40.000 de PAU PAU, tío Pero bueno Que se había ido Cago en la puta Ya tengo 600.000 Me tiré Unas tres horas Farmeando Que Que no se consigue así Como así Quiero decir Hay que ganárselo, tío Hay que ganárselo un poco Hay que echarle ganas y ganas Guau, perfecto Yo soy mi vida Bueno, voy a morir Madre mía Como te paro los golpes Se me activa la La segunda oportunidad He muerto, chaval Por no curarme, tío Te tengo que llamar No sé yo Te tengo que llamar He muerto por tonto, tío ¿Me he confiado? La verdad es que me han pegado un montón Joder No, tío Ah, se ha guardado aquí Tengo vida Hostia, se me ha pegado un lagazo, chaval Se la pare Eh, ahora hay dos Estos son duros, ¿eh? Hacen copias ¿Vas comando? No Con teclado y redón Teclado Buah Teclado y redón Vale No, el de mongo El de mongo, chaval Mi colega el de mongo Oh, como le gusta eso ¿Te ha gustado o qué? Espera, espera No, no, el de mongo Bien, mi avem, el de mongo ¿Dios? Oh, jeje, ohje, 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 ohje ¡Baja de ahí! ¡Baja! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bueno! ¡Qué asco me da, tío! ¡Ya vale! ¡Me dejas en paz! ¡Me cago en tu puta madre ya, eh! ¡Que no me dejan en paz! ¡Qué falso, tío! ¡Me cago en Dios! Una cosa es que peguen mucho, otra cosa es que no me dejen en paz. A ver, tío. Venga, va. ¡Baja, tío! ¡Baja! ¡Te bajes, copón! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué se va siempre, tío! ¡Qué se va, qué se va siempre! ¡No, me ha dado 6.000! ¡Son muy pesados la gente, eh! ¡Son muy pesados, tío! ¡Te empiezan a pegar! ¡Te tiran el... ¡La mierda esa! ¡Y no te dejan... ¡No te dejan levantarte, eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, tío! ¡No! ¡No! ¿Aquí qué hay? De mongo, tío Es malo el boss Pero es un pesado, tío Eso sí, he gastado un montón de flechas, eh Y he gastado un montón Es que es un pesado, tío ¿No le puedo dar, o qué? A ver, un segundo ¿Qué flechas tengo? Ah, tengo flechas, flechas, vale, vale Sin problema ¿Me lo puedo dar aquí? ¿Me lo puedo dar, o qué? A ver si debería darle Ah, pues no ¿Me lo puedo dar? Ok El protagonista es Jesús, es verdad Es Jesús, guys Es Jesús Pues sí, verdad, sí ¿No? Wow, vaya parril he hecho, chaval Creo que le ha gustado Creo que le ha gustado el parril Vale Vale, me deja eso ahí Pero bueno Vale Es oro, tío El oro es importantísimo Y esto también es bueno Hola, se me ha dejado un montón de cosas Más oro Vale, pero aquí he venido, ¿no? Sí Hostias, cuidado No, no Vale A ver Era con el F Nada, no puedo subir Dos semanas sin jugar a nada Hostia, puta, chaval Yo me metía por un puente Y no podría Bueno, sí, sí que podría Pero Joder Bastante jodido Bastante jodido No Pero bueno Pero tío, es que ya empezamos Que es que no Que no, tío Que no, tío Que no, tío Que no puedo hacer nada Y lo que pedanque Ok Me voy No quería hacer eso La verdad Pero Es que iba a morir, tío Era eso O morir Y no quería morir Ni gastar pociones La verdad Ahora mismo Gastar pociones No es que me guste demasiado ¿Cómo pillo eso? Ah, vale Ya sabía F Ahora mismo Lo de gastar pociones Como que no es una opción Mira Salta Salta, tío No quería usar esa habilidad Pero bueno Dice que se consigue Rápidamente Pues aquí me curo Vale Hemos abierto la puerta La música está guay La verdad Es música Intriga De suspense Espera Un segundo Bien Bien Vale Bueno, me he dejado estar todos En teoría Tampoco habrá mucho aquí ¿No? Vale Mira, otro punto de control Mira la tienda Tengo mucho oro ya 14.000 Bueno A ver Habilidades Con arco Arco Muchas gracias Vamos a ver Bueno No se que mejorarme bien Quiero mas vida Joyas del oasis ¿Tengo de eso? No, no tengo de eso, tío Esto es la polla Más fuego, tío Aumenta la capacidad de ataque Kiai a dos Ah, vale, dos fueguitos Puta madre, chaval Aumenta el daño causado por la espada No me llega, pero esta es la siguiente Esta habilidad es la siguiente Es cara de cojones Pero esta, esta es la siguiente Vale, perfecto Espera, tengo dos puntos de aquí de guardado ¿O no? ¿Tú que me dices? Voy a ahorrar Voy a ahorrar Vamos a ahorrar, de momento no uso pociones De momento Ahora usaré todas ¿Vos? 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 Se viene ¿Vos, chaval? Buah, chaval Ven aquí, ven aquí Joder, chaval Vale Me tira cosas, además, tío Hombre, has vuelto Este es el jodido Este va a ser jodido Este va a ser jodísimo, chaval Buah, me están reventando Este va a ser jodido Vale, la clave Que pesado que es, tío Es muy pesado Buah, chaval Hola, tío ¿Qué dices? Eso sí que es falso, tío Me llamo en Dios Me está reventando Es que se para todo, tío Estoy muertísimo, tío Ay, de verdad Se me rompe el puto arma, tío Mitad y mitad Va, a ver dónde va Vale, se me ha roto la arma Así que Si se me rompe la arma Vamos a cambiarla por otra Parece que le ha gustado, eh Parece que le ha gustado El tema del hacha, eh No, no era el hacha Era el arma de asta Bueno, en fin Baja de ahí Tiro, tiro Pero no Es que me revientan, tío Se ha curado No sé cómo se ha curado Se ha curado No Hola, tío Es que me ha reventado la vida, tío Es que no puede ser No puede ser ¿Pero qué es esto, tío? Es que no puede ser Me deja moverme ¡Que no puedo moverme! Es que de verdad No, es que no me dejan Segunda Segunda oportunidad Se me ha roto la arma Otra vez Estoy muerto otra vez Y se me ha reventado, eh Otra oportunidad Hola Macho, no me deja Nah, estoy jodido Es que no se me han cargado los fuegos Joder, de verdad ¡Pero bueno! Lo veo Nah, estoy muerto Jodido, eh Es muy pesado Y no se puede bloquear nada, tío No se puede bloquear nada, tío Es muy pesado Y pega demasiado Vale Pues Joder, tío No sé qué hacer, eh Aparte de comprar cosas Aparte de comprar cosas Tengo todas las armas rotas ¿O qué pasa? Vamos a reparar las armas Vamos a invertir en eso Vamos a reparar las armas Porque las tengo jodidas, tío Mira, esta, por ejemplo Esta no me da Esta no me da Esta no me interesa Esta Esta No, esta no Esta Vale Y me voy a equipar Me voy a equipar las armas Las flechas buenas Que son las explosivas No, espera Vamos a reparar algo Buah, esto es caro, chaval Vale Vamos a hacer esto bien, ¿vale? Vamos a pesarlo bien Bien, a ver Me voy a equipar El arco, obviamente El de plata Y la flecha explosiva Que pegan Que flipas Y de armas De armas Le ha gustado mucho La lanza, eh La lanza le ha molado Así que me la equipo aquí También le ha gustado el hacha El hacha le ha encantado El garrote le ha encantado También Vale No tengo a meter ahora No tengo a meter ahora Solo tengo balas Solo tengo balas Uf Se puede comprar Voy a pillar flechas Pero si vas Ahí está Flechas Igual pillo Otra poción de estas Ah, pillo un par Pillo un par Y pillo esto No tengo a meter ahora Tengo Tengo la Es que no sé Que es mejor, tío Tengo el arco Y la pistola Entra Se me ha roto ¿Cómo se me ha roto? Estaba full Igual dura poco Hola, tío No He usado sin querer La poción, tío No hago nada Oh, parry La he cagado Pero la he cagado Pero vamos Al máximo La he cagado Al máximo, tío Te vas a cagar, chaval Te vas a cagar Poción de poder Espera Coño Úsala ¿Cómo se me ha roto ya El puto armado, tío? De verdad A ver ¿Cómo te paras todo Hijo de puta? ¿Y cómo me revientas tanto? De verdad Es que yo flipo No le hago nada No le hago nada Absolutamente nada Chaval Ahora le he pegado bastante Pero estoy jodido Sí, hay que reiniciar el combate Pero bueno Voy a intentarlo Vamos a probar De momento Lo que son armas de hasta No hacen nada Voy a probar con esta Pesado Vale, vale A esta le gusta, ¿eh? Que se para todos los golpes, tío No se me activa el poder El poder especial, ¿eh? No se me activa, tío Que le he bloqueado, tío Le he bloqueado Le he bloqueado y me da Es que flipo Yo es que flipo Vale, ahora me pega menos ¡No! Me ha agarrado Se me rompió el alma No tengo más, eh Fuck Estoy jodido Estoy sin armas, tío Tengo esta mierda Que no hace nada A este boss ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te has bloqueado! ¡Te lo he devuelto! ¡Ojo, eh! ¡Te gusta el spam, hijo de puta! ¡Te gusta el spam! ¡Vaya spamión le he regalado, chaval! Pero lo que he gastado Lo que he gastado Lo que he gastado De porción Ha sido increíble, tío ¡Uf! Lo que he gastado, tío ¡Oh! ¡Bú! 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 ¿Tienes esperándolos por uno de los pendientes de la Kue? ¡Eheh! Nada, chaval, nada ¡Sí, la Kue se la robó de esas! Así que creo que no hay un riesgo en esa chave, tío al otro lado ahora ¡No! ¡Estás estrenada aquí, Daddy-o! ¡Todo mucho para tu co-dependiente relación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es finito, chaval! ¡A más allá de la pared Vale, bueno, en fin, le ha gastado muchas cosas, pero bueno, es un boss al fin y al cabo, y un boss jodido, es un boss jodido porque le pegabas cuando querías, tío. O sea, cuando él quería, le pegabas. Ahora soy un soldado, soy un soldier. Ah, no, estoy igual. Creo. Ay, madre. Estas son las buenas, ¿eh? Espera, voy a poner otras. Me queda una poción y tres de mierda. Vale, me voy a poner las normales, tío. ¿Dónde hay más? Ah, vale. Ay, qué asco. Ok, le he dado la F, tío. Ok, le he dado la F, tío. No, a ver. A ver, a ti qué te pasa. Un portal. Ah, me han dado una mierda. Eso es una mierda de poción, tío. No cura nada esa poción. A ver, cura nada. No llegan en cuarto de vida. No, a ver, punto. Ah, sí. ¡A mí! Te ha reventado tu... Cacharra. Oh, mira. Se ha guardado. Llevo una hora casi de stream. Vale, me han dado bastante oro. Tarda mucho en cargar habilidad, ¿eh? No sé si estoy buggeado. ¿Qué pasa, tío? Llevo ya un buen rato sin habilidad especial, ¿eh? Pero un buen rato, ¿eh? Sin habilidad especial. Que te he bloqueado, tío. De verdad. Es que alucino con este juego, tío. Me ha quedado el patadón. Esfera roja me ha dado. No. ¿Se supone que se carga con las esencias? Sí, sí, sí. Tú matas bichos. Tú matas bichos y... Te dan esferas. Y con las esferas te carga la habilidad especial. Pero llevo ya un buen rato... Desde el boss... Que no me dan esferas. O sea, no me carga, tío. No sé por qué. Vale, se ha guardado. Es un poco raro. Espero estar buggeado, la verdad. No, creo. Es que he mejorado la habilidad especial esa de las esferas. Un martillo me ha dado. Vale. A ver. Habilidades. Tengo... 3.000... Vale. Ahora me he mejorado la habilidad esa de... Ah, está sin mejorar. Ah, vale, vale. Espera, antes de mejorar esta... Quiero mejorar... Era esa, ¿verdad? Espera. Esto no era. Era aquí, en físicas. Ah, vale, que falta... Voy a mejorar esto que aumenta la cantidad de cosas que me sueltan los bichos. 1.500. No me llega. Aumenta el inventario. Aumenta la cantidad de cosas que sueltan los objetos estos. Mira, puedo mejorar las dos cosas. Hostia, que me llega para todo. Toma. Buff. Buff. Venga, a tope. Venga. Buah, chaval. Vaya mejora se he puesto ahora, eh. He mejorado un montón de cosas, tío. Vale. Vale, 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 vale. Que he mejorado. Que coño he mejorado, tío. Aumenta el ataque... Eh... Que hay a dos. O sea, tengo dos esferas. Del especial. Aumenta el daño con la espada. Aumenta mucho la cantidad de fuego que sueltan los enemigos derrotados. Y aumenta mucho el daño que ha pasado... Eh... Atacar con acos y flechas. Perfecto. Perfecto. Y esto es un boss. Bueno, no es un boss. Es un enemigo nuevo. Enemigo nuevo, chaval. Tiene pinta de jodido. Aso, me he dejado un trámono. A probar. Vale, me presentan un... Un... Otro enemigo diferente. Tiene pinta de jodido, chaval. ¿Contra dos? ¿Contra dos o contra dos? ¿Contra tres? Contra dos. ¿Contra dos? Me he dejado una F, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han reventado, me han reventado, eh, las cosas que no me han pasado. Me han reventado, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un secreto! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Cojonudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bastante bien, oye! ¡For free! ¡A ver si me curo! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Buah! Esto va a ser jodido. Esto va a ser jodido. Me tengo que curar, tío. Me tengo que curar, tío. No me gusta un peloso, eh. Para, 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 para. He peleado. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, tío Pero bueno Me cago en tu puta madre Es que no me dejan hacer nada, tío De verdad, es que es una mierda Es horrible, tío, el combate a veces, eh Es lo más falso que he visto mucho Hace tiempo, tío Es horrible, tío Ay, de verdad, uff Qué mal rato Se ha guardado la partida Querría curarme la vida entera, la verdad Puedo pillar eso Vale No, ahí que muero Buah ¿Esto qué? Poción de poder Tengo un botiquín Y dos pociones menores Una mierda Oh, perfecto Curado Genial 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 Vale, vamos a ver qué tengo por aquí Vale Eh... Aún podría mejorar algo, creo Físicas Eh... De combate Es que de combate tengo todo de lanzas y todo eso Es que esto no merece la pena, ¿o sí? Merece la pena mejorar esto Esto no me llega No sé yo si me hace la pena esto Bueno, vamos a seguir Merezca o no la pena Musicote ¿Esto qué es? Vale Vale, aquí tengo curación Pero Voy a intentar evitarla Voy a guardarla ahí Pues acá se me hace falta después Vamos a guardarla ahí Por si acaso Mira, no va a estar ¡No! No tengo espacio Espera Eh... De combate Había una Había 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 De combate Había una habilidad Que era para aumentar el... El inventario, tío De armas ¿Dónde está? Estaba por aquí, no me jodas ¿Te hace coña o qué? He hecho que era por aquí, no me jodas ¿Aquí? Aquí Voy a mejorarla De largo alcance De largo alcance Bueno Me vale Y mejoro esta Vale Ya está, ya me llega Hostia, eh He mejorado un montón de cosas, tío Pero un montón de cosas, eh Me cago en 10 Increíble Arco de ballesta ¿Qué es mejor? ¿Esta o de plata? ¿Qué es mejor? ¿Este? 3 y 2 3 y 2 No Es peor Pero Por si acaso se rompe Lo tengo ahí Coño Espera Mira, tengo un martillaco, chaval Sí Sí, es lento de cojones La tienda Aquí nada más No, no tiene pinta La tienda Tengo bastante pasta, eh Tengo bastante pasta, eh Pero Voy a esperar Tengo mucha pasta, tío No me jodas No me jodas No me jodas Ah, te lo doy No Y sí Oh, tengo doble Tengo doble Habilidad ¿Eso cómo será? ¿Cómo será eso? Doble habilidad Es peligroso Oh, manda un diamante Vale Un diamante No, tío Bueno Se me jodió Tienda Ay, no ¿Cómo me pego ahora, eh? Hola ¿Cómo me pego ahora, chaval? Pero bueno ¿Cómo me pego, chaval? Es increíble Que muera ya, coño Deja de bloquear Es muy pesado, tío Es muy pesado Muy pesado Vale, me la cura, eh Van fumando Puerros esos Sí Sí, se podrán usar dos veces Seguida 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 Ah, mira Se abre eso Vale Se abre por ahí Orito Mil de oro Otra curación En el momento la guardo Estoy a full así que la guardo Más oro, chaval Y más oro Esto es muy raro, eh Si me dan mucho oro No, de repente no No hago nada Vaya Aquí os espero Uno menos Ven, ven No te hagas miedo Ven, 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 ven Ven, ven No te hagas miedo Venga, va Siguiente Vamos Cago en Dios Pero, tío Ay, de verdad, eh Venga, va Más Pero bueno, tío Que voy a bajar Para, para, para Vamos para arriba Están ahí campeando No me campeáis Hijos de puta Pero, tío Que no puedo bloquear eso Madre de Dios Lo de bloquear no se puede Lo de bloquear está complicado Al final voy a morir, ¿sabes? Al final voy a morir ¿Qué es esto, chaval? Los cojones voy a morir yo Los cojones Vale Ha mejorado un poco Ha mejorado un poquito la habilidad, eh Ha mejorado un poquito la habilidad, eh Dura más Y tiene como auto-aing Tiene como auto-aing Va a por Va sola por los enemigos Tengo otra más Para usar Así que Puta madre Tiene como auto-aing, tío Va sola por los enemigos Es que era eso Morir No quería morir Otro diamante Bueno, realmente no moría Sino que usaba Usaba La muerte esa doble Que me deja morir Me revive con una Me revive un poco Está bastante rota, la verdad Ah, vaya Vale Bastante easy, la verdad Bastante fácil, ¿no? ¿Qué hora es? ¡No! Son dos Vale Aguanta mucho Aguanta demasiado Me da combo, eh Joder Tiran bombas, eh De lo que Es bueno Una menuda A cascarla, chaval Son las Digeth y 40 Bueno, buena hora La verdad Vamos a continuar No sé cuánto queda De la juego, la verdad Pero vamos No quedará mucho más A ver si hoy puedo acabarlo Mira, tienda A ver si hoy puedo acabarlo Ahora no Sino después A ver 2000 de oro Puta madre Vale, si entro ahí Me van a reventar ¿No? Para mí Al final me haré el 100% Lo digo yo Al final me haré yo el 100% Vale, a ver Un segundo Claro ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Míramelo ¡No! Pero por qué, tío Que cuesta mucho conseguirlo, tío Que cuesta mucho conseguirlo, tío Ay, pero tío Es tu culpa, eh Es tu culpa, eh 26.000 Bueno A ver No está mal Voy a reparar las armas No, esto no Pero por qué, tío Yo qué he hecho Yo qué he hecho Para merecer esto ¿Y ahora qué hago? Ahora aparece un boss ¿Y qué hago? Tengo, tengo Pociones Bastante poco, la verdad Es que no puedo gastar, tío Si gasto No puedo hacer nada Voy a pillar unas hackes estas Y ya está Se acabó ¿Esto qué hacía? Ah, me cura cuando estoy al borde de morir Es que vale 10.000, tío Es que no, tío Esto no me hace la pena ¿Ahora qué hago? Aparece boss Y me cago en la puta Eso hago ¿Y esto? Bueno Una pasión de mierda Vaya ¡Hombre! Son mis colegas Los cobrilos Oh, tengo habilidad especial Tengo habilidad especial Puta madre Eso, 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 eso Se bugea la cámara Eso, eso, eso Sí, señor Me han dado un montón de cosas A ver No dar al tabulador Repetir No dar al tabulador 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 No dar No dar No dar al tabulador No dar No dar al tabulador No dar al tabulador No dar No dar Vamos a ver, macho No se aguantan más, ¿o? No se aguantan más Sabes que lo harás La verdad es que sí Lo sé Lo sé, lo sé Sé que lo haré Es que me No se aguantan más Deja de bloquear Hijo de puta Deja de bloquear Deja de bloquear Qué pesado No, fuck Se viene Se viene Se viene vos, eh Se viene vos Se viene vos Poción de poder Vale Se viene vos Y me nagres aquí, eh A ver Tengo poco oro Vale La tienda Y una De esto de guardado Se viene vos Fuck Buah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y no, aquí A ver A ver Me falta aquí Me falta Me falta Una poción de guardián Voy a pillar dos De guardián Voy a pillar Dos haggis más Aunque me va Me da Bueno, a tope A tope, tío Vale Literalmente He pillado Toda tienda Yo más no puedo hacer Me curo la vida No se ha guardado la partida A ver Antes de empezar Armas ¿Qué armas tengo? El arco Voy a ponerle Espera, espera, espera Voy a ponerle Al arco Flechas Que si no Mala cosa Explosivas ¿Cuántas van? 38 39 ¡Hala, chaval! Cada flecha Vale 300 Me cago en mi puta madre Tío Lo que hablas ¿Qué hablas, tío? Son carísimas De verdad Son carísimas, tío Son carísimas, tío Me cago en Dios Son carísimas Las flechas Vale, ya está Estoy preparado, tío Buah, este tiene pinta De complicada, tío Son no muertos A ver Por que no? Casi he muerto nada más empezar Qué bien, ¿eh? Me voy a matar, voy a matar a los bichos ya Pero, tío Estáis bien ¿Qué es esto? Perfecto Está bien la cosa, ¿eh? Va de puta madre, chaval Es que soy masoca y no me gusta No me gusta lo que haga ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que he gastado tres pociones ya de las grandes? ¿En los bichos normales? ¡Hala, hala, hala! Venga, gasta más cosas Gasta más cosas ¡Hala! Este tío hagan de cojones ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no bloquea nada No bloquea nada, tío ¡Hala, tío! ¿Qué es esto? ¡Que no pasa nada! Que este no era el boss Que no llega al boss Que he gastado todo ya He gastado todo ya, tío Jack ¡Ashi! ¡Por favor! ¡Haga a mi hermana! ¡Solválas como te salvaste a mí! ¡Qué mal, qué mal! Debería reiniciar, tío He gastado tres pociones grandes Y una habilidad especial Vale, contaremos Esto es un boss Ah, no es un boss ¡Hala, esa cuarta! Me ha engañado Hemos sido engañados ¡Pero me dejes en paz, hija de gran puta! ¡Dios, qué asco das, tío! Ahí te pudras, hija de puta Si esto no es el boss Ahora viene el boss ¡Hala, matala ya, tío! ¡Que le den por culo a tu mujer, coño! ¡Que le den por culo! Que se lo he pensado antes ¿Se lo ha ganado? ¡Se lo ha ganado! ¡Se lo ha ganado! ¡Se lo ha ganado, tío! Las cosas como son Claro que sí, hombre ¡Se lo ha ganado! He gastado cosas Pero vamos Me he gastado una de cosas Que flipas, tío ¡Ah, qué asco! ¿Dónde estamos? ¡Uy! ¡Uy! Casi usabilidad, tío Casi, 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 casi ¡No! ¡Hala, ala, ala, locurote! Tengo pa' todo el mundo No pasa nada, eh Por favor No tienes que hacer la misma La misma decisión Como tu hermana Déjame darte una nueva La nueva decisión Leave aquí ahora Y vive Puedes hacer tu propio destino Uno sin Acu Te la has buscado, tío Es lo que hay Mira ¿Sabes lo que es bueno? Te la he enseñado Pego más Me quitan menos Habilidades especial Madre mía Le puedo pegar menos Le puedo pegar menos Vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué es esto? Una menos Ah, que era así Ah, no Se han cabreado Wow Madre mía Madre mía Ah, que me tira cosas Hija de puta Esa Pero me queréis dejar en paz Está a punto de morir Está a punto de morir Me están reventando todo esto Crook Las vidas Necesito mucho contra Haku Sus vidas no tienen que finir Nodonde No Toda 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 Ah, la segunda oportunidad. Me he cabreado. ¡Vamos! ¡Aguanta! Me va a curar. Me va a curar. Así. Ya me han reventado. Me cago en buscar. ¡Me cago en buscar, puta madre! Segunda oportunidad, otra vez. ¡Hijo de puta! ¡Muévete ya! Una menos. Solo queda una. Me ha roto, tío. No, está a punto de romper. ¿Sabes lo mejor? ¿Sabes lo mejor? Que esto no es el boss. Esto no es el boss. Esto no es el boss. De la misma manera que sé que tienes un buen corazón. Un puro. ¡Te lo mataré! ¿Recuerdas... ...el Ladybug? ¿Cómo? Madre mía, se ha tropezado en mi espada. Se ha tropezado en mi espada y se ha muerto. ¡No! No, no. ¡Así! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? Tienes que no escapar de tu pan. ¿Qué? He matado a Ashi. He matado a todos ellos. He intentado ayudarlos. Este lugar es solo un ojo de cosas que han ido antes. Tienes que dejar lo que ves detrás, si hay que encontrar el camino adelante. ¿Pero cómo? No hay más pendientes. No hay otras formas de escapar. El poder entre los tiempos es demasiado grande. El poder sobre los otros es una enfermedad como fuerza. El poder sabe que tienes un poder real dentro de ti. Es tu destino. Por eso debe romper tu espíritu. Es la única manera que puede mantenerlo a ti. No lo haré. No hay nada que hagas me detrás, Aku. Bien, hemos vuelto. Hemos evolucionado en versión original. Jajaja. Pesión original. Jajaja. Vale. Hostia. No lo esperaba. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. venga va a cambio, ¿no? vaya a cambio, chaval vale ¿qué es esto? ¿y esto? ¿qué es esto? los cojones vale, polo ya como corre vale vamos a ver esto ¿esto aquí? me has convencido una guinata una hoja larga definada ¿la distancia no tiene para? ah, vale estoy armada vale, vale arma de fuego, tío espera, espera, espera acabo de gastar 900 pavos para, para, para ponte las normales, tío ya he gastado ahí en un momento 90 pavos voy a agarrar un dedo ¿y ahora? no me dejas ceder oh, en Zot ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? hay corrupción aquí aquí hay corrupción, tío hay que limpiar la corrupción vaya es una visión podría 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 ser la visión la verdad esto me da ahorita aunque no parece ¿qué? ¿qué? Aquí hay una especie de cofre Un cambio un poco raro, ¿verdad? ¿Este cofre? ¿Un explosivo? Efigage contra el laser 92 ¿Un explosivo lo que faltaba ya, chaval? ¿Un explosivo? ¿Estamos en el futuro? ¿Somos un samurai? Esta ya es la hostia, tío Ah ¿Qué es esto, tío? Me estoy muriendo, eh Me va a dar algo, eh Nooo, quería pillar eso Nooo Pero bueno Pero bueno Pero bueno No he descansado Quiero pillar eso, eh Uf, pero mal Explosivo Well done Voy a equiparlo A ver qué cojones es esa mierda Está aquí Crea una descarga eléctrica Y cómo se lanza eso Ah, vale Eh, no Prefiero la Prefiero la flecha normal, eh Prefiero esto, la verdad Dos mil de oro Tengo Diecinueve mil Ah, vale Llevo ya un buen rato sin Usar sin querer la habilidad especial, eh Llevo ya un buen rato, la verdad Sin cagarla Para, para, para Para, para Vamos a ir para allá Mira, la tienda La tienda Vale, vamos a ver Tengo una de estas Voy a pillar otra Total Oh, puedo comprar el fusil Va, es que no Vamos a ahorrar Como siempre hacemos Yo soy ahorrador Pero bueno No Pero que me he quitado vida, tío ¡Hombre! Es mi colega El de Mongo, tío Baja de ahí, hombre Baja de ahí Que te vea yo ¿Dónde estás, hombre? ¡Cuánto tiempo, tío! Baja, baja, baja Baja Baja, tío Eso quema, eh ¡Hombre! 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 Tío ¿Quieres bajar? Me he hecho de curar, tío Pero bueno, que es que eso no pesa, daos Es que da igual lo que haga, tío Es que da igual lo que haga, eh Hola, 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 chaval Alucina, vecina Hombre, se ha bajado, se ha bajado No, se va, me cago en Dios Ven, 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 ven Ven, ven No hago nada No hago nada Ok Porque no hago nada Mira, 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 mira No, 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 no No Me cago en su puta madre Y se fue De Mongo nunca muere Porque de Mongo siempre se va Esta vez Ha costado más, eh Ha costado más, eh Porque los bichos son muy pesados, tío De nuevo, he gastado un montón de pociones, tío He gastado un montón de mierda Me cago en diez Puto de Mongo, los cojones Mira esa Estaba contenta de verme ¿Qué hora es? Las once y cuarto ya, eh Un diamante Vale, pues nada, tío Igual espero a que se guarde la partida Y paramos, eh Vale, se ha guardado Se ha guardado, se ha guardado Llevo casi dos horas No sé cuánto queda de juego Voy a mirarlo A ver No sé cuánto queda de juego La verdad ¿Estamos después de The Mongo? Vale, esto ya lo he hecho The Mongo Fight The Mongo Fight Queda menos de una hora De juego Según esto Me quedan Eh 54 minutos De juego Así que luego Lo acabo Sí, sí, sí Hoy lo acabo Eso creo A no ser que me quede pillado Que puede ser Que puede ser Así que nada, macho Voy a dejarlo aquí Y luego a las dos y cuarto Así Sigo Ahora pues Luego, luego más Hasta luego